¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Me pregunto por qué andas tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviendo todo eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Te pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer No Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!